Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Bianca Vélez y el día de hoy te voy a hablar de 5 errores muy comunes que todos los emprendedores cometemos. ¿Sabías que la mayoría de los emprendedores cometen estos 5 errores cuando empiezan su emprendimiento? Bueno, te los voy a decir y después me dices si sabías o no sabías. El primer error es que muchos de ellos o muchos de nosotros nos lanzamos sin entender nuestro mercado. A ver, ¿a quién vamos dirigidos? ¿Entre qué edades? ¿Femenino o masculino? O sea, investigar muy, muy bien cuál es tu target y de irlo reduciendo, reduciendo, reduciendo hasta irnos exactamente a quién vamos dirigidos, a quién le estamos hablando. Así que investiga muy bien quién es tu público objetivo y dentro de este punto investiga también quién es tu competencia. Solamente identifícalos, a ver quiénes son, en qué precios están, cuál es el nivel de servicio que dan, si es alto, mediano o bajo y tenlos siempre presentes. Error número 2, emprender sin un plan financiero y estratégico es como navegar sin rumbo, sin un lugar en específico al que quieres ir. Así que define otra vez tus objetivos financieramente hablando y establece un presupuesto, un presupuesto para todo. Desmenuza, desmenuza todo el plan financiero para que te des cuenta cuánto puedes invertir. Háblese de publicidad, hacer stock, seguro para los empleados, capacitaciones para los empleados, ta, 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 lo que sea. Investígalo súper bien, entiéndelo, apréndetelo y no te salgas de esa línea. Muy importante, no te salgas de esa línea. Error número 3. No tener una estrategia de marketing clara puede frenar tu crecimiento. Así que asegúrate dentro de tu presupuesto de tener un presupuesto separado para poder invertir en marketing digital. Esto es sí o sí, por Dios. Estamos en el 2024. Necesitamos a un profesional dirigiendo nuestro negocio en el ámbito de marketing digital. Ten muy claro cuáles son los objetivos, a quién contrataste, que esa persona sepa cuáles son tus objetivos, a dónde vas, a quién vas dirigido, platíquenlo bien y hagan una estrategia juntos. Y por favor, escucha a los expertos. Es muy común que los emprendedores nos creemos saberlo todo, pero no es así. Por eso hay personas especializadas en cada materia para que hagan su trabajo. Entonces, escúchalos bien y si ya vas a pagar por ese servicio, deja que las personas hagan su trabajo. Error número cuatro, no adaptarse a los cambios del mercado. Y para esto necesitamos mantenernos informados, ajustar nuestra estrategia regularmente, ver qué es lo que está pegando, qué es lo que no está pegando, cambiar si es necesario, ajustar si tu mercado así lo necesita, lo que se tenga que hacer. Pero irte adaptando, no quieras seguir siempre como empezaste, porque esto es Big Brother y las reglas cambian. Así que resiliencia, como siempre lo he dicho. Y número cinco, error número cinco. Tratar de manejar todos los aspectos de tu negocio tú solo. A ver, esto puede ser súper abrumador, súper cansado. Te puede explotar la cabeza y puedes tronar en cualquier momento. Así que aprende a delegar, busca socios, busca colaboradores, busca gente que quiera trabajar contigo y ajusta los horarios para que también designes horarios de descanso, horarios para despejar tu mente, horarios para tener actividades recreativas y de esta manera reactivar tu creatividad. Si no, te quedas estancada o estancado. Es muy importante que no trates de manejar todo en tu negocio. Es súper importante que delegues y que te mantengas dentro de tus horarios de trabajo. Les he mencionado en varios episodios de este podcast o de este canal de YouTube, de que sí, es muy importante, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Prueba por aquí, prueba por allá, pero también es importante dejar de hacer. Deja de hacer esto, deja de hacer lo otro. Delega y tú enfócate en tu especialidad. ¿Qué tal? Espero que estos cinco errores hayan resonado contigo. Si estás por emprender, tómalos en cuenta para que no cometas estos errores. Hay que aprender de los errores de los demás. El que no sabe puede decir es que yo no sabía, pero tú ya lo sabes. Ya te los acabo de decir, así que no los cometas. Les mando un beso muy grande. Yo soy Bianca Vélez. Los invito a suscribirse a mi canal de YouTube dándole clic al botoncito color rojo que está acá abajo. Es totalmente gratis. Y en la caja de descripción de este video en YouTube te dejo los links para que te vayas a mis redes sociales porque ahí estoy mucho más activa. Y nos vemos pronto con la sonrisa de siempre.